En este vídeo vamos a hablar de 5 de algunos animales que tienen habilidades de supervivencia increíbles. Primero, tenemos la hormiga de fuego, capaz de construir estructuras complejas y trabajar en equipo para proteger su colonia. Luego, el cambrejo ermitaño, que utiliza conchas vacías para proteger su cuerpo y confundir a los depredadores. El dromedario, con su capacidad para almacenar grandes cantidades de agua y resistir condiciones extremas de calor y frío. El escarabajo rinoceronte, que utiliza su cuerno para luchar contra otros machos y defender su territorio. Finalmente, la rana arbórea de ojos rojos, que tiene la habilidad de camuflarse en su entorno y saltar grandes distancias para escapar de los depredadores. Estos animales son verdaderamente sorprendentes. ¿Conoces algún otro animal con habilidades de supervivencia increíbles? Déjanos tu comentario.